Hola chicos y chicas, yo soy Neorros y estoy aquí con... Otro emprendido con Ays o Mg, el pato ese... ¡Val! Llegará, ya chaval... ¡Ah, mierda, mierda, mierda! He empezado aquí... ¡Hala! He ido el chico de lo listo, chaval... ¡Eh, eh! Pero tengo una espada, casco de oro... Yo tengo dos para pegar. Tengo esp... ¿Dónde estás? Aquí... ¡Ah! Me pega, me pega, me pega... ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Vale, buena! ¡Qué bien! ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Holo! Así... ¡Que empiezo más... ¡Que empiezo! ¡Joder! ¡Qué... ¡Joder! ¿Cómo se llama ahora? ¡Qué... Comienzo más épico! ¡Madre mía, ahora! Me he ido trabado. Mira, vamos a por ese. ¿Me sigues, no? Espera, espera. Estoy muy lejos de ti. Espérame un momento. Estoy yendo... Estoy yendo... ¡Joder! ¡Ahora! ¡No te veo! ¿Dónde estás? Tengo una casa. Espera, ya voy. Quédate al centro. Vale, ya está. Víctor, detrás. El pato dice. Vale, vale, gracias, eh. El pato no. Es que no... Tenía que hacer la presentación. ¿No son malas? ¿No estas setas? No son setas. Son de infierno para hacer pociones. Pero... Te pica, ¿no? Algo. No, pero... Mejor no entres porque... Ya, ya, mejor no. Mejor no. Porque hay de eso... Ya, hay una tumba y ahí no da buena espina. Y ahí hay un pavo ahí arriba. Y además... ¿Vamos a por él o no? Vale. Además, las... Las setas solo... Estas solo crecen en... En tierra de almas. Y diría... Te tirarías una hora para llegar al... Ya, y para salir y todo. Mejor no, mejor no. Hostia, el día. Vale. Vale. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Oh. ¿Dónde estás? Ah, vale. Y... Te salió. Uy, 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 uy. Se está haciendo de noche ya, tío. Y me... Yo no puedo jugar de noche a este juego. Ya, a mí me cuesta... Eh, está af. Este tío. Casi me caigo en una trampa que no es una trampa, pero... Venga ya. No. ¿Quién una de la... ¿Dónde está el tío? Aquí. Eh. Me cago en la puta. Ya te ayudo, ya te ayudo. Yo puedo, podemos, va. Cuando te diga empiezas a saltar, eh. Tres, dos, uno, ya. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos salido! ¿Ves? Es que es muy buen truco este, tío. Eh, ahí hay otro. ¿Dónde? Pero ojo tu vida, eh. Que te he metido tantas hostias. Se me va a quitar un corazón. ¡Hostia! ¡Qué lag lleva ese pavo! ¡Hala! De repente... ¡Madre mía! Puto LimpoCraft. Te he visto hasta a ti con la... Ya, 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 ya lo veo. Aquí... ¡Métele, métele! ¡Uy! Casi te doy. ¡Oh! ¡Se ha quedado enganchado! ¡Ja, ja! ¿Te has caído? Dime que no. Sí. Uf, pero me pensé que te habías caído en las setas. No. ¡Eh! ¡Por detrás, por detrás, por detrás! Dame tu armadura que yo no tengo. ¡Oh! Por detrás. Un momento que está este... Me sales mirando al cielo. ¿En serio? Tengo... ¡Ula! ¡Qué lag! ¡Madre mía! Tengo dos arcos... Es que te teletransportas todo el rato. ¿En serio? Te lo juro. ¡Qué mierda de serio! Mira, ¿tienes espada? Sí, tienes espada. Sí, pero no tengo armadura. Ah, te doy esto que tampoco me voy a morir. Ah, no, espada. Bueno, da igual. Y te doy esto. ¿Y tienes flechas? Sí, doce. Ah, vale. Igual que yo. Pues vamos. Vale. Vamos. Ah, espera. Tengo... Mira, ya hay un cofre. Espera, espera, espera. Bueno. No hay nada. Vale. Te, te, te. Ahí he visto una. Te. Ahí abajo. Alex. Voy, voy, voy. ¿Para dónde se fuera? Joder. ¿Dónde estás ahora? Ah, es un muerto en la lava. A ver quién es el guapo que consigue coger el... Yo me hago el parkour, eh. Si es un parkour fácil, yo me lo hago. Ah, no. No está dentro de la lava. Vale. Ah, solo tiene manzana de oro y comida. Ahí. ¿Y ahora cómo sube? ¿Sabes que aquí abajo no hay cofres? Sí. No puede subir la emoción. No sé cómo voy a subir. Ven, tío. Espera, espera, que está cerrando. Ah. Dale. Pareciendo. Pero no lo es. Ya, 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 ya. No, mal, pechéis. A ver, ¿cómo subo yo? Subo por aquí, por aquí, por aquí. Madre mía. Oh. Qué buena, qué buena, qué buena. Vale, ya estoy. El negro del parkour. Es que me sales como bugueado, tío, no. O sea, te teletransportas todo el rato. Tengo conexión completa. Y tú, bueno, te falta una línea, pero casi... Oh, madre mía, que ha oído un cofre de cielo. Delante tuyo. Sí. Para que te hubiese echafado. Oh, veo ahí un cofre. Coge los aboratos que empiezan a caer de cielo ya. ¿Qué día 2? ¿Qué día es? El 2, supongo. ¿Cómo? Empiezan a caer el día 2, dicen. Ah, mira. Oh, hola, chaval. Mira, ¿dónde estás? Vale, toma. Hola, hola, artículo sorpresa. Toma esto. Sí, ya tengo. Toma. Hace mucho daño esta hacha. Se utiliza la bien. Igual que mi espalda, pero tiene... Toma esta armadura, que al menos tienes algo. Tengo un... Tengo un casco para ti, de oro. Perfecto. Vale, 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 vale. ¿Quién va a ganar aquí? Oh, acaba de caer uno al lado de este. Mira, y este también. ¡Hurlo! ¡Oh! ¡Firon! Un arco de poder... De retroceso 2 y poder 3. Toma esto. Para, 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 espérate quieto. Toma, te doy esto. Toma, toma. Y dale con los pantalocitos. Aquí están cayendo todas las cosas. Mira, mira, y este... Ya. A mí toda la mierda. ¡Hay un pavo ahí! ¡Hay un pavo! ¡Mira, ven! Vamos. Espera, espera. Con el arco, tío. ¡Buah! ¡Vaya flechazo le he metido! ¿Lo has visto? Sí, sí. ¡Wala, chaval! Vamos a por él, vamos a por él. Hemos cagado porque ahora sabe que vamos los dos, ¿sabes? Va a sufrir. ¿Dónde ha ido? No lo veo, tío. Por ahí, por ahí. Hay un co... No, te he perdido de vista. Ya está, ya no lo pillamos, ya no lo pillamos. Ah, vale. Te iba a disparar un poco más y te disparo. Vale. ¡Wala! Mira, mira. Tengo muchos pantalones, ¿eh? Soy el hombre de los pantalones. Pero de cuero. Yo de oro. Toma y toma. Coge eso. Es que le he metido un flechazo. No sé ni dónde puede estar. Es que... ¡Bua! ¡Eh! Está aquí, está aquí abajo. ¡Métele, métele, métele! ¡Hala! ¿Dónde le he mandado? Así te doy. ¡Quita, quita! Vamos, se ha caído. ¡Madre mía, me caigo! ¡Hazmatch! ¡Pero, espera! ¡Acago! ¡No! ¡Tos! ¿Cómo? ¡Es que eres tonto! Me has dejado solo contra uno todo de Iron, tío. ¡Madre mía! Faltaban dos segundos. Ya podría contar hasta cinco solo, no hasta diez. O llevarte directamente al deathmatch. ¡Madre mía! Me hubiese salvado. ¡Hala, tío! Te ha matado. ¡Joder! Con un arco empuje súper lejos. Ah, yo tenía empuje dos. ¡Joder, tres! Es que es tonto y salta, ¿sabes? ¡Buah! ¡Me he caído! Bueno. Chicos y chicas, estas... ¡Ada! ¡Wow! ¡Uh! Chicos y chicas, esta ha sido el gameplay de hoy. Y, bueno, nos vemos en otro vídeo. Nos despedimos aquí con esta partida. Y ese vegeta falso que salió volando. Bueno. Nos vemos en otro gameplay, en otro vídeo y en otro todo. Dale like, suscribiros y os veo en otro vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!